2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están niños, niñas? ¿Cómo están? Este es tu programa Teleclases con la profe Katy Mopi. Hoy día vamos a aprender acerca de los servicios básicos en el área de sociales en el curso de segundo año. Presta atención a la explicación y al material que preparé especialmente para ti. Esta es mi comunidad y así puede parecerse a la tuya o puede ser que haya muchas diferencias. Sin embargo, te presento mi comunidad. En mi comunidad hay muchas cosas que necesitamos para poder vivir bien. Te voy a mostrar cuáles son y estoy seguro de que también en tu comunidad tienen las mismas necesidades. No sé si tú has visto que si falta el agua, hacemos revolución. No podemos vivir sin agua. El agua es lo más importante. Por eso es que si una comunidad necesita agua, puede hacer reclamos, protestas, hasta que le instalen el agua en su comunidad. El agua es el líquido elemental para la vida en todas las familias. Nos sirve para hidratarnos, bañarnos, limpiar nuestra casa. En fin, el agua sin duda alguna es vida. Es importante el agua. Antes no contábamos con el agua a simple disposición. Sin embargo, ahora el agua se distribuye por cañerías, por tuberías y tenemos agua con tan solo abrir el grifo. Esa es una de las necesidades importantes y de servicios con los que debe contar una comunidad. Ahora, otro elemento que si falta las personas pueden hacer protesta es la luz. Si falta la luz, no podemos hacer muchas cosas. Nos asustamos porque ¿cómo podemos vivir en la oscuridad? Necesitamos siempre luz para poder mirar a nuestro alrededor cuando es de noche y para también otras cosas que son importantes. La energía eléctrica nos sirve para que funcionen todos los artefactos eléctricos como ser el televisor, la radio, la computadora, los celulares, etc. Sin energía eléctrica no nos podríamos conectar a nuestras clases por Zoom en este momento. Y tampoco podrías estar mirando esta clase en tu televisor. Otra cosa que es importante, miren aquí, hay una jovencita que está buscando señal, porque no hay señal. Entonces, la cobertura telefónica también es muy importante para poder comunicarnos desde los diferentes puntos del Estado plurinacional. Si no hay cobertura telefónica, no podemos agarrar señal en nuestros celulares. Gracias a la cobertura telefónica, podemos comunicarnos por teléfono con nuestros amigos desde Santa Cruz hacia La Paz o a cualquier parte, a cualquier departamento o pueblo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. También es importante, otro servicio es el gas domiciliario, porque gracias al gas domiciliario podemos ayudar en casa a cocinar. Podemos preparar los alimentos que necesitamos comer y consumir diariamente. Ahora repasemos, entre los servicios básicos con los que debe contar una comunidad es la electricidad, el agua, el gas domiciliario, la cobertura telefónica. También otro servicio básico importante en una comunidad es el recojo de basura. Y otro servicio básico es el alcantarillado. Entonces, estos son algunos de los servicios básicos con los que debe contar una comunidad. No te olvides porque es muy importante. Ahora vamos a hacer la parte práctica de nuestro tema, los servicios básicos. Y para eso vamos a mirar aquí nuestra lámina y vamos a ver cuáles son los servicios básicos y los vamos a encerrar. Los que no son, no los vamos a encerrar. A ver aquí, ¿la energía eléctrica es un servicio básico? Sí, es un servicio básico, por lo tanto vamos a encerrar la energía eléctrica. Muy bien, ya tenemos un servicio básico. Ahora, ¿el hospital es un servicio básico? No, no es un servicio básico el hospital. Nos brinda un servicio, es una institución el hospital, pero no es un servicio básico. Bien, tenemos acá, vamos a encerrar. ¿La leche será un servicio básico? No es un servicio básico, por eso no vamos a hacer nada aquí, lo dejamos como está. Ahora, el gas es un servicio básico y es un servicio básico, entonces lo vamos a encerrar el gas. Ahora, ¿qué más tenemos? Telefónica, sí es un servicio básico, así que lo vamos a encerrar también, es un servicio básico, por lo tanto lo vamos a encerrar. ¿La hamburguesa será un servicio básico? No es un servicio básico, lo dejamos como está. Y después tenemos el recojo de basura. También es un servicio básico, porque si hay basura en nuestra comunidad, nos llenamos de basura y no vamos a vivir bien, vamos a vivir mal. Bien, ahora vamos a la segunda actividad. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de color, ya vamos a poner un amarillo. Aquí lo que vamos a hacer es unir qué servicio básico necesita cada uno de estos que están aquí en la parte izquierda para poder funcionar. A ver, aquí tenemos un niño que quiere, está enjabonado y necesita bañarse. ¿Qué necesita él? ¿Gas, agua o energía eléctrica? Necesita agua. Sin agua no se va a poder bañar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un servicio básico, porque si no se va a quedar enjabonado. Vamos al siguiente servicio básico. A ver, aquí tenemos un televisor. Televisor, para que pueda funcionar, ¿qué necesita? ¿Gas o energía eléctrica? Necesita gas. Oh, perdón, necesita energía eléctrica. Me estoy equivocando, ¿no? Energía eléctrica. Muy bien. Y finalmente tenemos el cocinero. No, el cocinero necesita para cocinar gas. Sin gas no va a poder hacer su deliciosa comida. Entonces, nos relacionamos con el gas. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra segunda actividad. Ahora nos vamos a la última actividad. A ver, en esta imagen, esta es una comunidad que vamos a identificar qué servicios básicos tiene esta comunidad. Ahora, ya vamos a identificar, a ver, a ver qué pueden ver. Aquí tenemos una pantalla. Entonces, esta comunidad tiene energía eléctrica. Entonces, ¿ves? Tiene pantalla aquí, aquí también tiene otra pantalla. Tiene un semáforo, que si en semáforo no podría funcionar, no podría funcionar si no hubiera energía eléctrica. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, ¿será que tiene agua? Sí, esto es un hidrante y el hidrante necesita agua. Entonces, ¿tiene agua esta comunidad? Muy bien. Ahora, ¿qué más tiene esta comunidad? Tiene cobertura telefónica. Aquí hay un teléfono. Tiene cobertura telefónica. Muy bien. Tiene cobertura. Qué bien. Se parece a mi comunidad porque está teniendo los servicios que hay en mi comunidad. Pero falta todavía. A ver, ¿gas será que tiene? A ver, si hay alimento, entonces quiere decir que tiene gas esta comunidad. Porque si no hubiera gas, ¿cómo podrían cocinar? Entonces, yo aquí veo que venden verduras. Entonces, quiere decir que sí cuenta con gas para poder cocinar. A ver, ¿qué más tiene la comunidad? Bueno, ahora no sé si tendrá alcantarillado, pero como está pavimentadito parece que tuviera alcantarillado. Muy bien. Bueno, ya hemos identificado algunos servicios básicos de la comunidad. Bueno, muy bien. Hasta aquí se acaba nuestra actividad. Ahora tú también tienes que trabajar en tu cuadernito las actividades de tu texto. Se nos acabó el tiempo. Pero hemos aprendido muchas cosas acerca de los servicios básicos. Y debemos sentirnos afortunados de que actualmente contamos con más servicios que en el pasado. No te olvides de consultar tu texto y de acudir o de recurrir a la página del ministerio para estar actualizado con los temas en la plataforma. Adiós. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Buscríbete a la producción de la Combá transfélica. Yo estoy muy bien. Bueno, les Då. Escr takeaways. Siz responsibilities. ¡And always. bedr silly juez. Not wide interno seres. patience. Vamos a hacerbb veces. Gracias.